1, 2, 3... Muy buenas, ¿qué tal estáis mis queridos amantes de telesalceo? Espero que estéis teniendo un inicio de fin de semana espectacular. Hoy os traigo unos titulares bomba que ha dado Kiko Rivera en una entrevista que ha coincidido a Jordi Wild. Seguramente la audiencia de este canal no estáis familiarizada con Jordi Wild y no sabéis quién es. Jordi Wild es un youtuber muy importante, muy grande. En su canal principal tiene millones y millones y millones de seguidores desde hace muchos años. Y ahora tiene un canal como secundario, pero es en el que está centrado The Wild Project. Tiene casi 5 millones de seguidores en este canal y lo que hace aquí son podcasts. Hace tertulias con sus colaboradores y hace también entrevistas. En algunas ocasiones lleva a personajes del corazón, como por ejemplo cuando llevó a Koto Matamoro. Y en otras ocasiones pues lleva a youtubers. Suele llevar a muchos youtubers. Ha llevado a Frank Cuesta, ha llevado a políticos, escritores, gente de la ciencia. Ha llevado a mucha variedad de gente y luego pues como que recorta los extractos, igual que hacemos nosotros por aquí. Bueno, Jordi Wild en esta ocasión ha entrevistado a Kiko Rivera. Quiero aclarar una cosa porque seguramente muchos lo vais a plantear. Y es que Jordi Wild siempre ha dicho, y me imagino que lo mantiene, que a él no le gusta traer a invitados pagando. Quiero decir con esto que Kiko Rivera seguramente no haya cobrado por esta entrevista y lo haya hecho. O bien porque sea fan de Jordi Wild, Kiko Rivera siempre ha querido pues acercarse a Ibai. Y acercarse, yo creo que también un poco para promocionarse, ¿no? Para seguir un poco como está vetado en boca de la gente y siendo noticia y demás. Jordi dice que es que la esencia pues no quiere que la gente vaya bajo pago porque pierde la magia. Yo no lo entiendo porque en realidad no tendría nada de malo que la gente cobre, ¿no? Al final este programa pues tiene millones y millones de visitas y genera mucho. Pero bueno, voy a ir comentando en varios vídeos seguramente varios titulares porque también hay otra parte de la entrevista donde ha criticado a Miguel Temprano porque le hizo no sé qué, no sé cuánto. En fin, hay un clic rulando de eso en Twitter. Pero en esta ocasión voy a comentar esta parte de la entrevista donde Kiko se abre en canal y habla sobre su madre en la cárcel. El titular es Los dos peores años de mi vida. Kiko Rivera se abre y transmite los sentimientos que tuvo tanto cuando se enteró que su madre estaba con Julián Muñoz como cuando Isabel Pantoja se despide de ellos y entra a la cárcel. He apuntado los titulares para mí más importantes pero por supuesto os recomiendo que veáis la entrevista completa porque ya sabéis que Kiko normalmente no tiene pelos en la lengua pero en YouTube tiene todavía menos pelos que en Mediaset. Ya sabéis que en Mediaset ha alargado lo más grande pero yo creo que aquí en estas más de tres horas que ha concedido de entrevista se ha explayado mucho más. Yo creo que aquí se ha explayado mucho más. Mira, para empezar quería poneros la parte en la que explican cómo se enteró de que su madre estaba con Julián Muñoz. En fin, yo me entero que mi madre vuelve a tener pareja por la puta televisión. Por la puta televisión en el internado cuando teníamos la hora libre poníamos la televisión y de repente veo a mi madre ahí de la mano de un tío con barriga y con bigote con los pantalones por los sobacos. Kiko Rivera se entera de que su madre tiene nueva pareja mientras que él está en el internado porque Kiko estuvo un tiempo en el internado, no os olvidéis, a través de la tele. Fijaros cómo es la vida de los famosos en muchas ocasiones. Tú todavía no has decidido dar el paso de comunicarle a tu familia ni siquiera a tus hijos que tienes una nueva pareja pero te ves obligada a decírselo porque se han enterado por la tele. Esto creo que es algo que seguramente será muy habitual en la vida de los famosos. Luego sí que es verdad que Kiko tiene unas palabras buenas para Julián Muñoz. Por favor, desde el día en que lo conocí hasta hoy a mí no me ha hecho nada. Me ha tratado siempre con respeto, me ha tratado muy bien, incluso el tiempo que yo estuve, yo estuve un año viviendo allí con mi madre en Marbella, Puerto Banús, en verano. Un año entero no, sino el verano, el año del verano. Vala época para estar en Puerto Banús. Bueno. Qué pena, ¿eh? Y encima era el alcalde, es decir, era la polla. ¿Y qué alcalde? Claro. Bueno, eso lo habéis entendido seguramente. Kiko Rivera cuenta muy buena experiencia con Julián Muñoz en el día a día en la casa. O sea, el tío seguramente podría cometer actos ilícitos en el trabajo y el tema de la corrupción de Miami. Pero, bueno, por lo menos en casa era muy simpático, muy amable y lo daba todo por la gente que tenía en su entorno, a su alrededor. Kiko Rivera tiene buenos recuerdos de Julián Muñoz a pesar de lo que hizo y en el lío en el que metió o se dejó meter su madre. Aquí comenta cómo empieza a enterarse de la movida de la cárcel y cuándo le están pidiendo prisión. Este es el momento en concreto en el que meten en la cárcel a Julián Muñoz. De momento a su madre no. Se habla mucho en televisión durante años. Isabel puede que entre, se pelea porque no entre. Durante por lo menos dos, entre dos y cuatro años se está, se está intentando defender a Isabel Pantoja, pero siempre con el rumor y la sombra de que puede entrar en la cárcel. Atentos a este momento porque es un momento en el que Kiko describe un cambio de actitud completo en su madre. Su madre pasa de ser una persona que tira de la familia, derrocha alegría, pero en este momento se hunde. No sé, ya no tocarlo. Yo la veía a ella bien y ya está buena. Habrá hecho o no habrá hecho, yo no lo sé. Aquí lo que está comentando básicamente es que el tema, el tema que te quema estaba vetado en la casa, que en casa de ese tema no hablaban. Hablaban en televisión, pero en casa todos actuaban como si nada y bueno. No lo sé. Y llegó ese día mi madre, que yo fue la hostia. Un drama impresionante. Un drama de la hostia. El tío lo meten en la cárcel y ahí vuelvo a experimentar, conozco a otra madre. Que era la madre hundida, jodida. Hoy entiendo por qué. Y sería porque se estaba viendo ya el problema que tenía. Abrió los ojos y dijo, hostia, tengo un problemón. Dónde me ves. Exacto. El verte... Además tiene que desgastar mucho. Ya no solamente el saber que te has metido en este problema, ¿no? Que tienes este problemón, sino el desgaste de saber que no sabes cuándo vas a entrar. O sea, una cosa es que tú cojas y entres de repente, ¿no? Imagínate. Bueno, pum. A la semana siguiente, al día siguiente. Y otra cosa es que esté dos, tres, cuatro años, la cárcel, la cárcel, la cárcel, ¿no? Eso tiene que ser un desgaste psicológico muy fuerte, ¿no? Muy heavy. Ahora habla del momento en el que Isabel convoca a toda su familia y sin decirles nada, esa convocatoria, esa cena, era una despedida. Curioso este momento. A tercero. Pero nunca ella lo dice. Al revés. Siempre decía, eso no va a pasar. Eso va a pasar. Y un día... Y esto lo cuento con un recuerdo quizás... Junto con la muerte de mis suegros, que en paz descansen, porque ahora también te contaré, el día más triste de mi vida. Mi madre hace así y convoca a la familia. Entra. En fin. Sus hermanos, hermanas, el novio de mi hermana en esa época. Como si fuera una comunión. Yo, mi mujer, mis hijos, mi abuela. Una comida. Es raro. Eso no era habitual. No era habitual. Era habitual en navidades, era habitual a un cumpleaños, pero así como así, no era. Allí, a lo mejor, que uno apareciera y tal, pero no una convocatoria. Pero claro, yo ni modo me imaginé. Terminamos de comer, nos quedábamos charlando a todo el mundo. Todo era como muy felicidad. Y mi madre ahí, en ese día, sí que apareció mamá. Desconectó de la realidad para despedirse de su familia, ¿no? Y, bueno, asumir lo que le venía, asumir y pagar por lo que hizo. La cariñosa, la divertida. La cariñosa, la divertida. Y yo decía, hostia, joder, qué momento más feliz. Se estaba despidiendo, yo lo dije. Buah. Se estaba despidiendo, tío. Y al día siguiente ya terminamos. Bueno, al día siguiente cenamos, tal. Mi madre se quedó charlando ahí con mi tío, con tal. Y yo dije, bueno, mamá, me iré a dormir. Que son las dos de la mañana. Y estoy cansado. Y vamos otro día aquí. Y no la volvió a ver. Al día siguiente, Isabel ingresaba en prisión. Y ya por último, os quiero compartir y os quiero comentar la... Bueno, la dura... La dura anécdota de Kiko Rivera el primer día que fue por primera vez a visitar a su madre en prisión. Sí, hermano. Porque tú no ibas tú. Ibas tú y la que comité... Iba mi madre. Bueno, mi madre estaba dentro, perdón. Quiero que estéis muy atentos al detalle de cómo Kiko reconoce que no se merece a la mujer que tiene al lado, ¿no? Lo dice de manera literal, lo vais a escuchar. Yo, mi tío, mi hermana, mi prima. Y la prensa, ¿no? Y 700 millones de periodistas, ¿no? Que tengo... Tío está sudando, hermano. Debes recordar esto. Es muy jodido. Y mira que yo hoy en día no me hablo con mi madre, pero esto para mí es muy jodido. ¿Creéis que esta entrevista la ha hecho pensando en que su madre la va a ver? El primer día que voy a visitarla, resacoso. Resacoso. Imagínate. Imagínate. Kiko volvió a caer en las drogas después de... Bueno, después no. Durante, más bien dicho, ¿no? Mi mujer aguantando y aguantando y aguantando y aguantando y aguantando. Lo fácil hubiera sido dejarme. Sí. Como lo hizo. Mi mujer es lo mejor que tengo en mi vida. Me ha sido un hijo de puta. En mayúsculas. Y... Hostia. Y te aguantan. Que lo que te merecías es que te dejaran. Hombre, claro. Evidentemente. Sí, sí. Hombre, claro. Que no solo que me dejaran. Me dejaran. Me harán quitar a los niños. Me harán hecho la... Todo. Todo. Reflexión de Kiko Rivera en el podcast de Jordi Wild. Familia, os estaré leyendo en la caja de comentarios. Os iré comentando más cosillas, ¿vale? Conforme vayan pasando las horas. No olvidéis que dentro de un rato tenéis el bombazo semanal aquí. Así que estarán muy pendientes de este canal. Os mando un beso enorme y hasta luego. Chao, chao.